Taxonomía del pez Lujanus campechanus, de nombre común huachinango. Hola buen día, les vamos a hablar sobre la anatomía del pez de nombre común huachinango y de nombre científico Lujanus campechanus. A continuación les daré una explicación externa sobre el pez. Aquí podemos ver su aleta espinosa dorsal, esta es su cubreagallas, su ojo, sus orificios nasales, la boca, la aleta pectoral, estas son su aleta pélvica, las escamas que lo cubren, el orificio anal, la aleta anal, el músculo de la cola, y la cola. Ahora vamos a proceder a abrir el pescado para observar cada uno de sus órganos internos. Para poder abrir el pez vamos a empezar por cortar la aleta anal. y la aleta pélvica, esto para que no se nos dificulte al abrir el pez. Ahora para proceder daremos de inicio a cortar el pez por el orificio anal para dar en seguimiento a atacar los órganos internos. ya está listo de Hidratas. Ya está listo de agua, el pez, y la carne, los púlpes, y todas las usadas. ya está listo de frutas de hía, el pez y no se engan. Sistira, la ciéns, y las haralles. Podemos identificar los órganos del pescado Aquí podemos ver su cerebro Estas son sus branquias En esta parte de acá vemos el corazón Aquí está su esófago, es esta parte de aquí Su estómago Y sus intestinos En la cual encontramos un hueso icural Sus vértebras, que son los pequeños pulmones Sus espinas neural Y sus costillas Procederé a abrir su estómago para ver que fue lo último que comió Podemos observar que es un pequeño cangrejo Y esto fue utilizado como un pedazo de calamar Pero lo que fue utilizado como carnado Su cuerpo es muy similar en forma a otros peces Tiene un característico perfil Con aleta dorsal y el cuerpo comprimido lateralmente Tiene dientes cortos y afilados Pero carece de los caninos superiores Encontrados en otros peces similares Su coloración es roja Ligeramente rosa Con una pigmentación intensa en el dorso Los peces más jóvenes tienen puntos oscuros En sus costados Comúnmente habitan profundidades de entre 10 y 67 metros Pero en ocasiones puede encontrarse hasta una profundidad máxima de 100 metros Se queda relativamente en el fondo Y habita los fondos rocosos de los arrecifes Incluyendo las plataformas petroleras ultramarinas Y pecios Que quiere decir Los restos de barcos naufragados El huachinango come casi de todo Pero prefiere los peces pequeños y los crustáceos Un huachinango llega a la madurez sexual A la edad de 2 a 5 años Y puede vivir hasta 20 años Estudios recientes han demostrado Que el huachinango obtiene su coloración característica De los crustáceos de los que se alimenta De los crustáceos de los que se alimenta